De hecho dejé las charlas públicas acerca de la degradación energética para el mes de octubre del año 2023, cuando sentí en mi ser interno que ya era suficiente de hablar a los pollos de la granja como se los tragaban, simplemente nadie hacía caso, así que me límite a escribir mejor estos documentos para los posibles estudiantes que deberían explorar un poco más la ruta del Nahual y no fuera simplemente calo de apoyo para otros son benditos seres creadores, pero como bien sabéis queridos estudiantes, la ruta del Nahual es bastante solitaria y no puede ser organizado ningún tipo de movimiento masivo de este conocimiento, so pena que tendréis que ver, tendríais que ver, toda una distorsión de esta noble enseñanza que se viene, será deformada por los mismos biordenadores orgánicos en poco tiempo, sé que pronto verás supuestos naturales que se emerger como merólicos por las redes sociales, y aún te oirán taparrabos y ideas viejas de la antigua sanza prehispánica tú sabes, todas las máquinas orgánicas programadas solo tienden a imitar, pero simplemente son desayuno colectivo de la luna y los seres del siguiente piso, no pasamos de llegar al siguiente piso superior, a nuestros cuarenta y ocho días somos la merienda, y lo hemos sido desde que llegamos a este planeta y a esta existencia, miles de miles de trillones de conciencias de diferentes cosmos y universos, solo sirven para sustento alimenticio de un nivel cósmico superior, del cual no tenemos ni nada más, remota, ni puta idea, siquiera, de que existe un orden superior cósmico que nos tiene, por mandato como alimento, por eso, a chingar su madre la águila tolteca, si se te atraviesa, mándala a la recicladora cósmica, a la güey, y pues la dichosa águila tolteca es solo el predador más poderoso en Mesoamérica, y los pendejos toltecas te hicieron creer que tenés que pactar con el águila, para poder vivir a la libertad total, para ser libre, a la chinga del águila tolteca, dicho ser inorgánico no puede impedirte pasar a la libertad total, porque no es tu creadora, es solo un dragón más, si la dichosa águila tolteca se te atraviesa, sin compasión mandala a la chinga al sumar al reciclaje y dale suelo, así de simple, tú no tienes por qué pactar con nadie, con ningún dios, ni una mística águila tragona tolteca, tal es nuestro poder cuando no estamos obecados como los chamanes silvestres y nueveis, y todo ese chamanismo concreto, terco, a adorar supuestos dioses y aguiluchos, todos los dioses son nuestros enemigos, la orden querido estudiante es usar el fuego aule o la espada de luz y darle suelo rápido a los supuestos dioses, o aguiluchos, que se te atraviesan en el astral, suelo, incluidos todos los voladores y alienígenas, todo lo que veas como bondadoso ser de otro piso o cosmos, dale suelo de inmediato, no te fíes de pendejadas de los videntes, no palelos que aún sienten que Jesucito o San Pirulito los va a salvar, suéltate a todos los dioses que son solo metaprogramas astrales para mantenerte como borrego y sustraer tu energía al morir, cuídate de los dioses porque son bastante predadores y rápidos para comerte cuanto de cuerpos finos que hayas generado, no crees en ningún libro religioso, pues todos son libros diseñados por estos seres para mantener al borrego tranquilo y desayunarlo o cenarlo a su gusto, no sigas a los putos gurús, pues son solo fieles pastorcitos de los dioses y todos los gurús te ofrenderán al de mi orgullo y altavoz, en alguna de sus mil máscaras que tiene como supuesto Dios fulanito, sutanito o pirulito, tumba la matriz que tienes, impronto dentro de ti, no estás esperando a que nadie más escape, no sucederá, así que escapa solo, a la libertad. Fragmento, es un fragmento de introducción a los 78 arcanos del tarot, está muy fuerte, es solo para nuestros estudiantes, es información, introducción a los 78 arcanos del tarot, está muy fuerte porque trata de la predación energética que ya no quise hablar aquí en las redes sociales y hay muchísima información más que dar, pero no, mira es que me he costado un huevo y parte del otro y van dos atentados inorgánicos contra mi vida y hace unos días despacio no muy pinche extraño, no, fuera de todas mamadas, pero me la pelan los güeyes como quiera, ya saben que me la pelan. La orden es darle suelo a todos los dioses, todas las comunicaciones de seres, incluidos los humanos luz, que supuestamente hablan los hipnotistas, también darle suelo a los humanos luz, a los semidioses, a los arcángeles, a los ángeles, a todo tipo de anis, todos los que se te transformen y que se adhensen, yo no soy Saro Freixedo y todos tus santos ángeles de la guarda de Freixedo, suelo, 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 suelo y si se atraviesa la puta y la torteca, manda la chingata a su madre del reciclaje y suelo, esa es la orden, suficiente. Lo demás en la introducción al tarot, son como 100 páginas, nada más de pura introducción, ya vendrá a su tiempo, a su tiempo, este mes no, suficiente.